Maestros afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación Citecro se manifiestan a las afueras de la Secretaría de Educación del Estado con mantas y bancartas alrededor de 150 maestros del Citecro se apostaron en las instalaciones de la SEC donde exigieron el pago de la cuota estatal de 1.192 maestros del ramo 93 por más de 70 mil pesos mensuales durante año y medio la cual permanece en el CENTE Estamos en espera de la respuesta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del concepto 93 que es la cuota que nos corresponde a los que estamos afiliados a este sindicato Hay el compromiso del Tribunal para entregar el Resolutivo el día de hoy Las bases están bajando de los diversos municipios también para ejercer la presión de que hace año y medio que estamos luchando para que nos den el concepto 93 de 1.172 y hasta el día de hoy En tanto, miles de alumnos permanecieron sin clase el día de hoy ante la ausencia de sus profesores los cuales podrían de no encontrar una respuesta favorable por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje instalarnos en un plantón permanente Los grupos se quedaron sin maestros el día de hoy porque ya realmente nosotros le dimos el tiempo suficiente al tribunal pero pues creo que la presión es dejar los grupos para venir a exigir lo que nos corresponde Si es negativa pues vamos a permanecer aquí el tiempo que sea necesario Señaló que las cuotas tendrían que permanecer en el Estado en el sindicato independiente ya que un 60% es para el concepto de viajes el punto 20 para el representante y delegado y el resto para el fondo de ahorro para el trabajador Para Notivision, José Palma